El programa de evangelización diseñado con motivo de la celebración del cuarto centenario del voto concepcionista en Marchena durante este año 2016 llega a su fin con el acto María Reina de las Familias, que se desarrollará los días viernes 2 y sábado 3 de diciembre y donde las familias serán las protagonistas. Tras las actividades con los más pequeños y los jóvenes en las que se vivieron jornadas en torno a la Virgen María, ahora la Comisión de Evangelización centra sus miradas en las familias. Esta tercera actividad comenzará a desarrollarse el viernes 2 de diciembre a las 8 y media de la tarde en la parroquia de San Juan, donde tendrá lugar un encuentro de matrimonios coordinado por la Delegación de Familia y Vida del Archidiócesis de Sevilla. En el mismo, un matrimonio expondrá su experiencia de vida y la importancia del núcleo familiar dentro de la fe cristiana. El sábado 3 de diciembre a las 8 de la tarde en la Iglesia de San Agustín se celebrará una eucaristía presidida por el delegado episcopal para la nueva evangelización, don Adrián Sanabria Mejido. En el transcurso de esta misa, los matrimonios participantes renovarán sus promesas matrimoniales. Para concluir el encuentro, la Comisión ha organizado una cena de convivencia en el Salón Contento, con un precio de 25 euros por persona. El plazo de inscripción sigue abierto, por lo que aquellas personas que lo deseen podrán apuntarse a través de la página web Marchena Mariana.